Si te acercas, se hace pipí y caca encima, pero ya no chilla cuando estamos cerca, si no la tocamos, no chilla. Está temblando de miedo, está aterrada. Ya está, mi amor, ya, ya, ya está, ya. Ya, cariño, ya. Toma, si te gusta tu golosina, no, venga, ya está, ya está. Venga. Siempre huye cuando te acercas y jugamos a las cuatro esquinitas. Toma, toma, venga, ve ahí.